Hemos decidido incorporar a Hospitén Estepona esta nueva innovación en plantillas en 3D porque consideramos que son plantillas 100% personalizadas, que apenas tienen retoques, son superflexibles, se adaptan bien al paciente y sobre todo tienen muchísima precisión. Entonces creemos que es una buena introducción al centro para mejorar nuestra calidad en los servicios que ofrecemos en el ámbito de la podología. YPRO nace hace 5 años en colaboración de un podólogo con un ingeniero mecánico, que en este caso soy yo. Yo soy deportista profesional de alto rendimiento en patinaje artístico y siempre he tenido muchos problemas con la adaptación de mis plantillas, ya que no me corregían bien o no se adaptaban bien a la bota de patinaje. Entonces yo fui a visitar al podólogo, a Pablo, y en este caso me recetó unas plantillas que, como las anteriores, nunca se me han adaptado bien a las plantillas. Poco a poco, con los posteriores retoques, fue surgiendo una relación de amistad y surgió el proyecto de YPRO para intentar ayudarme, en este caso a mí primeramente y luego a todas aquellas personas que lo necesitasen. Hemos estado desarrollando el software y todo lo que es nuestra empresa durante aproximadamente 5 años y hasta que no hemos tenido un buen proyecto y un buen producto no hemos querido salir al mercado. Han sido muchos años de investigación y de pruebas para poder tener un producto de alta calidad que sea lo suficientemente bueno para poder competir en el mercado y que tenga calidad. De esta manera podemos ayudar a todas aquellas personas que lo necesitan con un software que es 100% personalizado y exclusivo nuestro para poder adaptarlo. Tenemos una tasa de retoques de menos del 2%, por lo tanto tenemos mucho éxito en todos nuestros tratamientos y de esta manera conseguimos ayudar a todos nuestros pacientes y clínicas colaboradoras. Gracias.